esto está ya de no creerse volvieron a matar a otro periodista en el país ya son cinco en lo que va del año 5 2 en febrero 3 en el mes de enero y pues parece que no se detiene yo el otro día coloque aquí en la parte está de comunidad una gráfica ahora se las pongo también aquí en el vídeo de cómo están los crímenes de contra periodistas en los últimos sexenios y publicaba yo también que me parecía que esto era como el efecto cascada porque si desde la presidencia se tiene semejante desprecio contra la prensa pues los delincuentes se sienten respaldados por eso y dicen maps si el observador no los quiere pues yo porque los voy a respetar entonces los matamos ever lópez vázquez periodista de 39 años y director del portal de noticias web ha sido asesinada a balazos este jueves en el puerto de salina cruz en el estado de oaxaca se trata del quinto crimen contra un informador en el país en lo que va de 2022 de acuerdo con informes de la policía municipal de salina cruz ya hay dos personas detenidas en un comunicado la fiscalía general del estado de oaxaca informa que se investiga a los arrestados que trataron de huir por su probable responsabilidad en la muerte de lópez vázquez el fallecido recibió cinco tiros en su oficina ubicada en el centro de la ciudad cerca de las 8 de la tarde y en presencia de su hijo el lugar permanece vigilado por agentes de la guardia militar y de la agencia estatal de investigaciones o sea para qué no se vayan a robar un lápiz no según la organización artículo 19 el periodista ya había denunciado agresiones en su contra en 2019 el pasado martes el jefe de plaza del cártel del gobierno en el estado de oaxaca el delincuente alejandro murat encabezó una mesa de seguridad en las instalaciones militares de ixtepec para coordinar acciones a fin de garantizar la paz y la tranquilidad en la región falló no de enero de 2015 a diciembre de 2021 la defensa defensoría de los derechos humanos del pueblo de oaxaca ha abierto 288 investigaciones derivadas de quejas relacionadas con violaciones a los derechos de los periodistas méxico es el país más mortífero para la prensa y vive una violencia inédita este inicio de 2022 ha sido el más grave por el asesinato de cuando menos cinco periodistas dos de ellos en tijuana los demás pues bueno fue en veracruz ahora en oaxaca es que es de verdad una locura no una una verdadera locura y no no para o sea ya sorprendería mucho que terminara el mes de febrero fíjense nada más sorprendería que termine el mes de febrero sin que maten a otro es verdaderamente de terror lo que está pasando en méxico un periodista más asesinado ever lópez vázquez youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete